Hola chicos, saludos y bienvenidos sean todos. Acá quien les habla, Chris Cripto. Hoy les vengo a hablar sobre un proyectazo que salió hace varios meses y que ya el token está en el mercado, mi gente. Entonces, sin más que agregar, veamos de qué proyecto se trata. Ahora sí chicos, vamos a lo que verdaderamente nos interesa. El proyecto al cual les quiero hablar se llama Lince. Como pueden ver, estamos en la página web del proyecto. Lince es un token en la red Solana que mezcla la narrativa de MemeCoin y RedWa. Respaldado por la experiencia de Global Caret Token, después de dos años en la red BSC. Para los que no saben, Global Caret Token es un proyecto que los mismos creadores de Lince crearon hace dos años. Y con esa experiencia que obtuvieron, crearon Lince pero en la red de Solana. Con Lince puedes obtener recompensas mensuales, inversiones reales, distribución de dividendos, staking y NFT. Lince Coins, como ya les había mencionado, es una moneda de Solana que transforma la migración de Global Caret desde Binance a la red de Solana. Es un proyecto de continuidad y crecimiento que seguirá la misma línea que el proyecto inicial que ellos crearon. Y se encontrará bajo el paraguas y garantía de Global Caret. Lince se centrará en cuidar a sus tenedores, haciendo que el inversor, aunque nómada, se sienta protegido, cuidado y con buena familia. Obtendrás recompensas mensuales, líneas de inversión conjunta e individuales, staking, líneas NFT, juegos grupales y la posibilidad de participar en el pool de inversión. Algo muy pero muy jugoso la verdad. Ahora vamos a tocar varios puntos del proyecto para que podamos entender un poco más. Espero contar con tu apoyo dándole like, suscribiéndote y comentar sobre qué te parece este proyecto. Bueno, vamos al primer punto. Recompensas mensuales. Damos clic en caja de recompensas. Bien, recompensas mensuales. Reparto mensual de recompensas entre nuestros titulares. Solo por tener Lincey con nosotros, equivalente a tus tokens. De 3 millones de Lincey, automáticamente cada mes. Es decir, que solo por comprar tokens, solo por tener Lincey en tu billetera, puedes obtener dividendo cada mes. Pero eso va a depender de cuánto tengas. Es decir, si tienes 3 millones de tokens de Lincey, recibes cada mes 3 UCDT. Si tienes 6 millones, recibes 6 UCDT. Si tienes 10 millones, recibes 8 UCDT. Y si tienes 20 millones, recibes 12 UCDT. Segundo punto. Invierte con nosotros. Participa en nuestras diferentes líneas de inversión. Invierte de forma individual o con nuestra comunidad. Únete a nuestro grupo de inversores, donde podrás obtener información interesante de nuestros proyectos. Invierte con nosotros y aproveche nuestra amplia red de inversores y comerciales. Realizamos análisis y estudio de proyectos de alto rendimiento. Fácil, rápido y sencillo. Individual o colectivo. Piscina en Lincey Coins, piscina en otros proyectos e inversión inmobiliaria. Punto número 3. Rondas de apuestas. Participa en nuestras rondas de staking y haga crecer sus tokens manteniéndose con nosotros. Como pueden ver, la participación es directa y privada. Cero por ciento de tarifas y cero por ciento de comisiones. Cantidad bloqueada en tu propia billetera. Eso es muy importante. Y asesor personal. Pero Chris, ¿cómo puedo obtener mis tokens? ¿Cómo puedo comprar? Bueno, en la descripción de este video te voy a dejar un enlace donde puedes ver un tutorial de cómo puedes comprar. También puedes entrar a la comunidad del proyecto donde encontrarás todo tipo de información y donde podrás preguntar cualquier duda que tengas sobre el proyecto. Ahora vamos a algo muy importante. El proyecto recién has lanzado un juego en Telegram. Donde puedes jugar y puedes obtener ganancias invitando personas, jugando y haciendo tareas. Completando pequeñas tareas. Para así poder ganar puntos y luego poder retirar la moneda del lince. Para ello damos clic en jugar ahora y nos envía directamente al box de Telegram. En donde podemos jugar y podemos ganar esas pequeñas recompensas, chicos. Es una gran oportunidad. Esperamos que abra. Un poco lento. Pero no pasa nada, solamente esperar un tantito. Esperemos que cargue. Y listo. Ahora para poder jugar tenemos que entrar en su comunidad de Telegram y en su comunidad de X. Para ello damos clic. Lo unimos a su comunidad de Telegram. También se pueden unir a la comunidad de X. Esperamos un tantito. Y ya solamente nos queda darle en verificar. Ok. Ya estamos dentro. Lo que hacemos es quitar el sonido para poder escuchar. Vamos. Ok. Ahora en este apartado acá tenemos las tareas. Y nosotros por cumplir las tareas que nos colocan acá podemos ganar puntos. Acá tenemos los referidos. Acá podemos tener nuestros referidos y nos dan recompensas por ello. Y en este apartado en Red Quark aún no está disponible. Tienen que estar atentos a sus comunidades cuando ya esté disponible. Ahora bien, nos vamos a jugar para que vean de qué se trata. Es un juego súper sencillo, muy entretenido. Hacemos que caigan esos muñequitos. Y tenemos que chocar los que sean iguales. Bajamos. Y por ello nos dan puntos. Como pueden ver, aquí nos va sumando. Y así pueden jugar el tiempo que ustedes quieran. Y por jugar nos suma puntos. Que es muy importante para poder obtener el token de Lince. Yo los invito amigos a que se sumen. A que empiecen a ganar puntos para que puedan obtener su token de Lince. Y puedan estar dentro del proyecto. No se queden por fuera. Este proyecto la va a romper. No olviden suscribirse a mi canal. Y unirse a nuestra comunidad de Telerand que poco a poco vamos creciendo. Y en estos días estaré sorteando 10 UCDT en la comunidad de Telerand. Así que atentos a las tareas. También pueden unirse a la comunidad del proyecto para que estén al tanto de todo. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerda, las criptos están en tus manos. Y recuerda, las criptos están en tus manos.